¡Boma no cry! ¡Dodocra! ¡Gracias Bob! ¡Ganamos por reggae! Que parejera tan verra que muchísimas gracias a Bob y famoso Bob Hoy Bob Marley fue nuestra cabla en el Rock and Gold Exactamente, muchísimas gracias Empezamos perdiendo, nos tragamos los calzones pero pudimos darle vuelta a mí y mostró jerarquía, putería, verraquera y esta gente otra vez se va con la tetilla directa y el huesito de la risa más poroso de los normales Una cosa, lo importante es que vemos estos clásicos en paz con tolerancia porque los muñecos de año viejo los podemos dejar para el 31 de 17 ganó Millon, no se sabe que va a pasar en Medellín pero volando, volando literal, la presión fue tan alta que mirenle el pelo a Wilkes parece que hubiera estado en un sauna turco por allá en el centro ¿Algo que decir? No, que ganó 10 millonarios eso quería que ganara un equipo capitalino para de pronto estar en un clásico en la semifinal Estamos volando como el perro Gashina No, 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 no